La Iglesia Católica integró esta Comisión Humanitaria, donde el ELN entregó a nueve campesinos que habían sido secuestrados en el Alto Purares del municipio de Tame. El Obispo de la Diócesis de Arauca dijo que esto ya es voluntad de paz por parte de esta agrupación ilegal. El Obispo de la Diócesis de Arauca también integró la Comisión Humanitaria para recibir por parte de la guerrilla del ELN a las nueve personas que habían sido secuestradas en la vereda Alto Purares en Tame. Este es un acto de buena voluntad por parte de esta agrupación ilegal. Cualquier gesto de este tipo en el cual se liberan a unos hermanos que están en una realidad difícil de retención, de secuestro, nos llena de esperanza y de alegría. En primer lugar, por las personas mismas, por sus familias, que les trae consuelo, les trae algo de paz, de alegría. Pero también por la realidad nacional, porque nunca dejamos de soñar que la realidad de la paz pueda hacerse posible a través del encuentro, a través del diálogo. Que ojalá este tipo de gestos sean gestos que vayan abriendo caminos realmente de encuentro, de diálogo, de reconciliación y de paz. Hasta que un día realmente, y lo esperamos pronto, no sucedan más y ningún colombiano más tenga que tener que vivirlo. El obispo de la diócesis de Arauca, Monseñor Jaime Cristóbal Abril, manifestó que la Iglesia Católica sigue trabajando por la paz por el departamento de Arauca. Al empeño, al empeño del trabajo por la paz, el trabajo continuo, sabiendo que de todos modos cualquier camino de paz exige y pide también caminos de progreso, de desarrollo, de atención de las necesidades básicas de nuestras comunidades, de un verdadero progreso integral. El máximo jerarca de la Iglesia Católica le hizo un llamado a la guerrilla del ELN para que dejen libertad a todas las personas que tiene secuestrada y así buscar el camino de la paz. Que ojalá en su reflexión sepan leer el tiempo que vivimos y lo sepan también aprovechar para traerle beneficio a toda la nación. Nosotros seguimos pidiendo por los que aún se encuentran secuestrados, retenidos o desaparecidos que puedan volver pronto a sus hogares de donde nunca han debido ser sustraídos y que ojalá se respete siempre el valor, la dignidad de cada persona, comenzando por el respeto de la vida de todos. La Comisión Humanitaria realiza los respectivos canales con la guerrilla del ELN para que dejen libertad lo más pronto posible a los cuatro militares y los dos policías que se encuentran en su poder.